¡Aquí dice! Tú pensaste que canté Yo canté, yo canté, yo canté Y yo me volví Y me equivocaste Y me volví ¡Arriba! ¡Queremos dar los cuernos a hacerle la ganación de los mexicanos! Con ese mismo síntoma, con ese mismo síntoma Esa imagen que no me representa Universal, Ormán y Ormán ¡Envito a los campeonatos! Una vez más Me llegas tranquilo Pero una madre ¿Pero qué nos pasó? Porque se vio el amor Tus fuertes palabras Tus llaves miradas Mil noches de amor Ahora tengo que buscar Un amor que me quiera de verdad Júgaste conmigo Gritiste cariño Me mando perdón Pensaste en mi maldescita Se abraza como un perro Que es mi maldito Júgaste conmigo Y me mando perdón Ahora vas a votar Buscándome las calles Y me mando perdón Y me mando perdón Y me mando perdón Ahora vas a votar Júgaste conmigo Buscándome las calles Y me mando perdón Y me mando perdón Júgaste conmigo Júgaste conmigo Júgaste conmigo Sabor Júgaste conmigo Júgaste conmigo Yo tengo que buscar Un amor que me queda de verdad No me has de golpe, un fin de cariño, de jamón Y pensaste que en tantas divas siempre soy yo tu pelo bien De mi vida hace bien, nunca pensaste que no me olvidaron Y ahora las hojas, nunca pensaste que no me olvidaron Y ahora las hojas, nunca pensaste que no me olvidaron